¿Está cansado de que su esfero solo sirva para escribir? No se preocupe, el esferotodero ya está aquí para usted. ¿El clima arruina su costoso peinado? No hay problema, el esferotodero sirve para recoger su cabello y dejarlo intacto. ¿Aburrido de la inseguridad de su vecindario? Pues el esferotodero sirve también para apuñalar maleantes. El esferotodero mágicamente convirtió mi cabello a color café y ahora puedo ser la ama de casa de 40 años que siempre quise. Compre ya su esferotodero a tan solo 69.999. También tenemos una versión en rojo y la versión ejecutiva perfecta para su oficina. Esferotodero El esferotodero nos sirve para escribir y no damos devoluciones.